Y eso que me vuelve loco a mi, eso que es lo que me gusta a mi Toda esa ricura que tiene su cuerpo cuando baila Toda esa ricura que tiene su cuerpo cuando baila Me acosa, me ignora, me ata, me mata Me acosa, me ignora, me ata, me mata Así que porque mi mente anda buscando una manera nueva de vivir Yendo de encontrarme tu mirada que me acosa, me acobarda y me vuelve loco No consigo liberarme de tus ojos y tan solo con mirarme dicen tantas cosas Y mi cuerpo se derrite por besarte, por tocarte y abrazarte pero yo le digo que no Busco yo una forma nueva de vivir Superar las ganas de un beso de esa boca Quiero yo una forma nueva de vivir Me muero, me ganas un beso de esa boca Me acosa, me ignora, me ata, me mata Con este amor y esta pasión voy a extrañar Con este amor y esta pasión voy a extrañar Me acosa, me ignora, me ata, me mata Esta pasión me arrebata Esta pasión me arrebata Me vuelves loco, me rompes un poco Me acosa, me ignora, me ata, me mata Esta pasión me arrebata Hace tiempo ando buscando una manera nueva de vivir Hermosa, me ignora, me ata, me mata Esta pasión me arrebata Y eso que me vuelve loco a mí Eso que es lo que me gusta a mí Hermosa, me ignora, me ata, me mata Esta pasión me arrebata Mírala, que linda viene Mírala, que linda Me ata, me ata, me mata Esta pasión me arrebata Eres divina, eres espléndida Y yo la víctima de tu acoso sexual Ay, pero que acoso Mira que sufro y yo no gozo Ay Y eso que me vuelve loco a mí Eso que es lo que me gusta a mí Guayacán Que, 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 que Esta pasión me arrebata Esta pasión me arrebata Esta pasión me arrebata Enloquece y me desbarata Esta pasión me arrebata Eh, me arrebata a mí Esta pasión me arrebata Ay Y ahora soy feliz Esta pasión me arrebata Din, don, din, don Son las cosas del amor Esta pasión me arrebata Acoso Sexual 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 Esta pasión me arrebata Pa' que sepa yo te quiero con riquera Esta pasión me arrebata Con dulzura Con ternura Esta pasión me arrebata Tu cintura Tu hermosura Esta pasión me arrebata Y eso que me vuelve loco a mí Eso que es lo que me gusta a mí Está pasión me arrebata Tu hermosura Esta pasión me arrebata Y eso que me atene Y eso que me arrebata